El club ha buscado durante mucho tiempo apoyos y conseguir el apoyo de la legislatura y del gobierno de Tucumán es muy importante. Yo creo que ningún club del país está pudiendo participar en estas clases de torneos si no tiene el apoyo del gobierno. Porque no es porque no se trabaje en esto, pero sí porque hay algunos costos, especialmente de transporte, alojamientos, que son muy difíciles de cubrir con un club de barrio. Y podemos jugar, jugar, albar, jugar, pero llegamos a esta instancia y nos tenemos que bajar. Como nos pasó durante 6, 7 años, nos tenemos que bajar porque no conseguimos el apoyo. La asociación Mitre, a través del básquetbol, va a llevar la bandera de Tucumán al nivel superior del básquetbol, como es el torneo nacional de ascenso, y al mismo tiempo un estímulo, un gran referente, para que las distintas instituciones también busquen mejorar sus niveles de competencia. También esto sirve de ejemplo para que el resto de la sociedad comprenda que los clubes son los verdaderos refugios para el desarrollo humano de los chicos y alejarlos de aquellos flagelos que tanto golpean a la familia como son las adicciones. Reconocemos y valoramos el trabajo de los dirigentes porque hoy, en la situación económica que se vive por ahí, no es fácil estar al frente de los clubes. Y la verdad que los dirigentes de asociación Mitre han venido trabajando para que este objetivo, hoy estos chicos, estos jóvenes, lo puedan conseguir. Y como siempre, la legislatura ha venido y viene acompañando todo este tipo de actividades deportivas porque nosotros entendemos que tenemos que estar donde debemos estar. Y nosotros entendemos que este equipo tucumano que nos llena de orgullo, de satisfacción, que no hay duda que nos va a identificar a nivel nacional, se merece todo el acompañamiento y también se merece toda la ayuda para que ellos puedan conseguir los objetivos que se han propuesto en nuestra nueva etapa.